Bueno, ahí está la danza, fuertes, fuertes los aplausos, mucho cariño para el mayordomo y para mi gran amigo, el señor Martín, para toda su linda familia Uy, 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 si nos enreda muchachos Muévate, muévate como anoche Uyelo, oyelo Y ya para la señora Andrea Y mirando más esas guarranchas Con cariño, noche buena, noche de amor ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Es el amigo Cube! ¡Que se vea que estamos de fiesta, eso! Gracias al mayordomo y el esfuerzo de evitar la danza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hay que aplaudirle mi gente Esa danza Y que viva y que venga fuerte Los aplausos Juan Mayor Domo Eso Y así se baila Eso es aplauso Por la danza Que se encuentra bailando aquí Con el Mayor Domo Eso